Acá Pasión Deportiva, vamos a arrancar con fútbol, fútbol infantil como siempre, muchísimo, muchísimo chico practicando este deporte, también varios entrenadores, para eso vamos a hablar con Samuel Nis y también con Rubén Nis, de diferentes clubes, qué lindo, ¿no? Qué lindo porque yo siempre digo la unión hace la fuerza y que venga dos clubes juntos, quiere decir, significa que se está trabajando bien y en conjunto, porque siempre somos un poquito egoístas y decimos no, yo soy de Estrella, yo soy de Deportivo Castelli y no me voy a unir, y sin embargo lo veo a dos personas unidas para tratar de difundir lo lindo que es el deporte y que también la gente vayan conociendo cómo se viene trabajando en este año 2024, ¿eh? Samuel, buen día, ¿cómo estás? Buen día Mario, ¿cómo estás? Bien, Deportivo Castelli. Deportivo Castelli. Ustedes están entrenando en el Poli Deportivo. En el Poli Deportivo, sí, así es. ¿Con Norita y todo ese grupo de gente? Exactamente, sí. Ah, está el amigo Adrián Senger también ahí, ¿o no? Sí, el campeón. Más tarde viene, más tarde viene, viene a visitarme. Lo vi comprando unas cositas ahí, unas tortas, no sé, espero que venga con la torta más tarde porque cuando él viene tipo una y diez ya vamos a estar con hambre, ¿no, Arielito? Si es que ojalá que Adrián se traiga una tortita, ¿eh? El amigo David Rivarola está conectado ya ahí, ¿eh? Un gran cocinero en la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. El amigo Pérez, tremendo. Biscocho a full. ¿A bizcocho a full? A bizcocho a full. Hay que hacerle cocinar algo y vamos a ir a comer un día, ¿no? Así es, sí. También lo tenemos a Rubén Nis. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, mi primo me pegó un tubazo. Me dijo, che, te invito ya que vos estás al frente del Club Estrella de poder hablar el tema de deporte, el fútbol que es trascendental, es un deporte que es internacional y que creo que es el más popular de todos los otros. Pasión de multitudes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, acá estamos... ¿Están arrancando con Estrella este año? Nuevamente, estaban un poquito alejados, ¿no? Sí, creo que cinco o seis años estaban alejados. No sé si no hubo una buena organización. De hecho, el 15 de enero comencé yo con el Club Estrella abriendo las puertas. Plena vacación, obviamente, y de ahí comencé. Comenzamos fuerte, hicimos una tipo subcomisión en la que soy el presidente y estoy al frente del club para levantarlo, obviamente, y también hacer invitación a los chicos que vengan a la categoría 2010, 2011, 2013, las categorías hasta la 2016, a participar y a formar parte del club, obviamente, para ello es fundamental. Yo me acuerdo de la época dorada de Estrella, creo que fue la 2008 en su momento allá, o no me acuerdo, o la 98, que ganaba todos Estrella. Estaba un chico con un de enverge, me acuerdo que era el uno mío del secundario, y Estrella fue furor. ¿Te acordás o no? ¿Qué categoría fue? Que ganaba todo. Nadie le podía ganar a Estrella. Allá por el 2002, por ahí... ¿98? ¿98 puede ser? Por ahí puede ser, no... No, 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 no... ¿88? 88, 82... ¿88? ¿Krondenberger y...? Pues yo fui jugador de Estrella en el año... Yo fui categoría 92, no me acuerdo qué año fui, pero fui pendejito cuando fui jugador. Ah, 92. Estaba entrenando Tim Cautista. No, era en esa época que ganaban todos, ustedes no ganaban todos los partidos, porque hubo una categoría Estrella que ganaba a todos, a todos. Exacto. No, la verdad es que no, no, no... ¿No te... no recordás? Sí, porque había uno que ganaba a todos. Kroondenberger, me acuerdo que estaba uno de los Kroondenberger ahí, no me acuerdo cuál. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, a mí, bueno, yo te digo que Salmento ganaba a todos. Sí, no, 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 pero no, pero en su momento ganaba, porque nosotros abrimos con Roberto Schaeffer, la escuelita Roma, y me acuerdo que nosotros fuimos los únicos que le empatamos con un rejunte, y ellos ganaban todos. No me acuerdo bien qué categoría, pero yo voy a recordar, porque tengo siempre... Ahora, mientras hacemos el programa, me voy a ir recordando, siempre me acuerdo. Pero qué bueno que se pueda reabrir, hacer una nueva reapertura, ¿no?, de lo que es Estrella, porque es un club grande, un club que tiene lugar, tiene infraestructura. Exactamente. Ahora veo que el básquet también está creciendo ahí, están haciendo techo, están haciendo pisos. Qué bueno que haya nuevamente fútbol, porque el fútbol siempre fue Estrella, arrancó con el fútbol. Sí, 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 siempre, siempre. Arrancó con el fútbol. Bueno, de hecho, nosotros estamos arrancando con todos, con los chicos, trabajando. Cuando hace poco nos invitó él, el sábado pasado, nos invitó a un mini amistoso que hicieron, organizaron, y bueno, pudimos participar nosotros ahí. ¿Qué categoría tienen ahora? Nosotros... Para arrancar. 2011, 2010, después tenemos la 2013, 14, 15 y 16. O sea que ya tienen varias categorías. Arrancaron con varios. Claro, con varias categorías. Entonces también queremos invitar a los chicos de barrio que puedan formar parte del club de Estrella y que estamos trabajando firme, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico, porque con ellos tenés que trabajar mucho. Estamos cuatro profesores al frente y queremos que el club fluya, que salga y que pueda participar, no solo acá, sino que pueda salir afuera y tenga la oportunidad de, qué sé yo, algún chico salir afuera a probarse en algún club. Ese es el título. Qué bueno... Me tiraste un tic justo para arrancar, ¿no? La parte neuro, la parte emocional. Hoy la neurociencia y el deporte están muy ligados, no solamente en la parte deportiva, sino en el estado emocional de los jóvenes, de los chicos. Antes decíamos, no, ya está, qué solucionaban los padres, que no, psicólogo, nada, andá, ya está y listo, ya está. Y no pensábamos en el estado emocional de cada chico, ¿no? Sin embargo, hoy usted me decía, hace un ratito me decía, la parte emocional. Qué importante, porque hay muchos chicos que encuentran su lugar ahí en el club. Quizá no tengan la contención en su casa, pero en el club sí. Sí, nosotros los profes de educación física toda la vida decimos psicólogos, porque tenemos tantos chicos que se van y te cuentan 50.000 cosas, y que se hallan a la hora de educación física, y a veces que ni siquiera ni ir. Se te quedan 3, 4 horas, y en el club pasa lo mismo. Y qué bueno que arranque con la contención, porque uno, fuera de todo, que quiere que gane las competencias, es más la contención de los jóvenes, con tantos problemas de droga social que tenemos hoy, el club es importantísimo a los chicos, porque siempre hablábamos con Gustavo Derque y decíamos, un chico más en el club es un chico menos en la calle. Exactamente. Bueno, y trabajamos con eso. Creo que hay un profesor de educación física, que son dos, que están apoyándome a mí, creo que con este proyecto que yo inicié para abrir Estrella, me está dando todo el tema de la información de cómo preparar a los chicos, y también tocamos el tema de cómo se preparan los chicos, lo físico, la pierna, parte baja, parte media, abdomen, brazo, y también le toqué el tema de la psicología sobre ellos. Tienes que acompañarlos, hay chicos que en la 2016 son de 8 años, que ellos, tenés que, el aprendizaje de ellos es por vista, en donde tenés que acompañarlos, por ahí, ayudarle a que ellos puedan transmitir sus emociones, abrazarlos, decirle, che, ¿qué te pasa? Creo que más allá de ser entrenador, tenés que ser alguien, un amigo que lo respalda y que lo ayude. Yo soy muy exigente en el tema fútbol, muy exigente, creo que él me conoce. Quiero siempre una preparación buena, trabajo muy mucho con los chicos, en lo físico, en lo futbolístico, y en el orden de la cancha, yo creo que, para mí el fútbol, amo el fútbol, y bueno, y con los chicos, para mí es algo... Pero está bueno, porque Rubén, vos me decís, yo amo la parte física, amo la táctica, quiero que salga todo bien, pero no dejaste de lado la parte más importante de los jóvenes, que es la parte emocional. Contenerlo, ¿no? Porque a veces vos vas a ver, uno de los chiquitos que se van, en el medio del partido te va a dejar partido y se va a jugar al costado. Y no tenés que decirle nada, tenés que contenerlo, porque ellos aprenden a traer el juego. O sea que hay que dejarlo crecer, hay que dejarlo jugar. Y si usted está tocando la parte emocional, qué lindo sería, ¿no? Tocar a los padres, decirle un poquito, los chicos se van a divertir. No me lo grite la parte de afuera, no le esté gritando de allá, de 20 metros, dale que tenés que ganar, que esto, que aquello. No, hay que dejarlo que fluya, hay que dejarlo que juegue, ¿no? Eso es fundamental, eso es fundamental. Eso es fundamental, a veces yo creo que, a veces los chicos cuando van a la cancha, yo veo en algunos chicos que se sienten presionados por los padres, porque los retan, che, pero no van a cagar, perdón, las macanas, y bueno, yo creo que es parte de la vida, porque en el fútbol uno, los chicos en esa edad se están formando futbolísticamente. Y hay que dejarle que fluya. Que fluya, es parte. Hay que apoyarlo en vez de decirlo esas cosas. Sí, sí, no, bueno, está bien, está bien, perfecto, la próxima te sale. Ya va a salir la próxima. Y la próxima te sale, pero no retarlo, no se... Porque lo terminás frustrando. Sí. Lo terminás frustrando. Y de última termina abandonando. Hay tantos padres que dicen, quiero que mi hijo vaya a un club. Porque tenés frustrado a veces, y no quiere ir más, no quiere hacer más deporte, se dedica a jugar a play, por ejemplo. Sí, sí. ¿Entendés? Se vuelve en sedentario. Y bueno, y ahí está, y el fútbol creo que te habla mucho más. Sí. Habla mucho más a los chicos a poder tener algo en donde ellos puedan contenerse, donde una salida. Claro. Más allá de que por ahí los chicos se van a lo que... El tema jodido es la 2011 y 10, que son de 12, 13 años, donde buscan la droga. Entonces yo creo que el refugio de él tiene que ser el fútbol. Claro. Sí, sí. O sea, el club, ya sea fútbol, vole, cualquier deporte, pero el club. El club que lo acompaña, y yo creo que el que está al frente tiene que estar pendiente de todo. Y claro, yo siempre digo, los padres, nosotros los padres, porque somos padres, tenemos que apoyar a los clubes. Tenemos que apoyar a los clubes, porque el club solo no puede. Si el club me dice, yo quiero hacer un beneficio, tengo que estar 100%. Porque ahí está mi hijo, ¿entendés? Porque yo siempre digo, invertir en deporte y educación es ahorrar a largo plazo. Para un pueblo, para una ciudad, para un país, para un estado, para el mundo. Porque si vos invertís en deporte e invertís en educación, vos tenés chicos sanos con pensamiento de trabajar, de crecer. Pero si vos no invertís en eso, tenés jóvenes sedentarios, dedicados a las drogas, dedicados a no querer trabajar, hace un montón de cosas. porque el fútbol, como el vole, como el handball, como el speedball, cualquier deporte, te hace disciplina, te hace un hábito a trabajar. La persona disciplinada. Disciplinada y el hábito de trabajar, que tenés que cumplir horario, que tenés que entrenar, igual. Te prepara para la vida. Para la vida, claro. Para enfrentarlo. Y bueno, eso quiero decirle yo siempre a nuestro candidato, por ejemplo, candidato, o a nuestro intendente, al secretario de deporte, a todo lo que está en la parte de deporte. Hay que apoyar al deporte. 100%. 100%. Yo creo que una provincia o una localidad que apoya al deporte es una provincia o un país o un pueblo en crecimiento. Porque las ciudades que van para apoyar al deporte han crecido en todo sentido. Porque todos quieren venir a jugar acá o todos quieren venir a jugar contra Castelli si vos creces. Y el que viene te trae plata. O sea que si vos pensás es ahorrar a largo plazo. Es una inversión que tiene resultados. ¿O no? Sí, sí, obviamente. Bueno, de hecho también teníamos, no sé, quería informarle también. Sí. Ahora el 23 de este mes, de marzo, queremos organizar con el Club Estrella un mini campeonato, un mini campeonato, un mini torneo donde vamos a invitar a todos, creo que son 6 clubes acá. Queremos invitar a ellos y no solo a ellos, sino a Trailleta, Miraflores, Jutucan, Sao. Es para el beneficio del club. Como está iniciando recién necesitamos fondo, entonces es un beneficio. Qué bueno. Bueno, después veniste. Veniste cuando se está acercando veniste nuevamente al programa, vení con Samuel y vení a comentar, a decir qué equipo participan, a promocionar, agradecer a las casas comerciales porque este es un programa que trata de ayudar a todos. Acá podés nombrar todas las casas comerciales que quieras porque la intención es ayudar a los jóvenes, a los adultos, a lo no, tanto, a todos, crecer en la parte deportiva. Exactamente. Acá no se cobra nada, acá es todo gratis, acá podés nombrar todas las casas comerciales que vos quieras porque la idea es eso, porque yo tengo los oficiantes donde nos apoyan nosotros y nosotros podemos ayudar a crecer a la gente. Hemos conseguido acá hasta dinero para algunos clubes porque hay gente que escucha y han colaborado, han colaborado en su momento. O sea, lo que buscamos es que el deporte crezca y que los jóvenes tengan un lugar donde contenerse. Exacto. A donde yo digo, me levanto hoy y digo, mirá qué lindo, que yo pase por Estrella y le vea a Raúl entrenando a los chicos sería lo mejor para mí. Paso, hago una filmadita y me voy contento en mi casa porque eso es la idea. Mis tiempos son muy poquitos porque Samuel sabe, pero el poquito tiempo que tenemos lo invertimos en deporte, a full, que el fin de semana estuve compitiendo, por ejemplo. Le quiero agradecer a mi amigo Tommy Jerez que nos mandaba un partidazo. Felicitaciones a Fede y a Alexi que no ganaron ahí. Es justo ahí, según un partido entre amigos que ganaron ellas y no pudieron ganar la final. Pero bueno, lo importante es competir. Una competencia entre amigos. Tenemos el club del juego y jugamos, lo del club del juego justo nos tocó jugar de rival en un torneo. Y fue un partido maravilloso, un hermoso espectáculo porque era muy parejo. Nos conocíamos de memoria. Entonces era un espectáculo, ¿viste? Y nos cajábamos de risa, nos reíamos y nos cargábamos encima, ¿viste? Entonces de afuera el público veía algo maravilloso porque si había dudas íbamos dos y nos cargábamos, nos tirábamos una dormilona y estaba bueno, estaba bueno. Hermoso partido. Pero dimos todo, dimos todo como uno no quiere perder. Entre amigos igual no quiere perder. Esa es la idea, esa es la idea. Siempre darle todo. Sí, 100-100. Samuel, contame un poquito. Deportivo Castelli, categoría 2000... 2010. 2010. Está a cargo de la 2010. Han viajado casi fin de año, pudieron viajar, no pudieron viajar. Quedamos ya a Villa Ángela, no pudimos viajar porque justo me agarró el dengue. Uy, ese dengue todo. Y justo una semana antes la distancia ya no pudimos ir, pero renovamos y ahora vamos a Sáenz Peña el 8, 9 y 10 de marzo. Pero ustedes ya tenían un fondito, habían hecho, o sea que están preparados. Sí, del año pasado ya teníamos un fondo cargado, sería. Viste que me acuerdo, no me olvido de ningún programa de lo que hablo no me olvido y eso fue el año pasado y pasaron miles de programas y miles de cosas en la vacación. que bueno, Samuel, con la 2010. 2010. Ajá. ¿Cuándo me dijiste que se iban a Sáenz Peña? Ahora el 8, 9 y 10. Ahora el viernes. Sí. Samuel, comentame un poquito. Fuera de eso, hoy fuera del aire, vos me comentabas que había que había algunos clubes que iban a venir a probar jugadores aquí. Ajá. Y va a venir Razzio a ver jugadores de la 2008 a la 2014. Eso, la invitación hizo varios salmientos. En el club de los salmientos van a venir los coordinadores a ver los jugadores y en Sáenz Peña van a estar, creo yo, los mismos porque Razzio también va al torneo que vamos nosotros al fin de semana. Así que bueno, en Miraflores creo también en Miraflores también van, no sé si ahora el martes, mañana sería. Van también a Miraflores también a ver chicos. O sea que van a andar por todos lados probando jugadores. Van a andar viendo jugadores y bueno, ojalá que Dios quiera y salga algún chico de cualquier categoría. Sí, sí. Eso es lo importante que salga un chico acá de Castelli como siempre queremos que salga cualquier chico. Y bueno, la idea de nosotros es ir al torneo que los chicos disfruten, ojalá que nos vaya bien. Y que lo puedan ver también. Y que lo puedan ver también a ellos. Así que bueno. Me dijiste que uno de tus jugadores se fue a probar camionero y que posiblemente vuelva. Exactamente. Jeremia Navarrete se fue a probar hace una semana atrás a Camionero de Buenos Aires. Y bueno, se probó con la 2009 porque nos llegó para la prueba para la 2010. Entonces se probó con lo más grande. Y bueno, le dijeron que tiene que volver al fin de año. Así que... Para probarse con su categoría. Para probarse con su categoría. Ah, buenísimo. Si le gustó sería... Sí, sí. Como lo vieron y bueno, si Dios quiere puede volver. Mirá que bueno. Samuel, Rubén, muchísimas gracias por venir. En estos días lo vuelvo a invitar para que venga y comente un poquito. Si es que cuando ustedes quieran la puerta está abierta. Coordiná con Samuel o Samuel seguro te da mi número y coordinamos y vamos a tratar de difundir lo que está haciendo. Te felicito y ojalá que mucho más tenga más ganas de hacerlo, ¿no? Hoy y siempre porque la idea es contener a los jóvenes porque muchas veces decimos me voy a entrenar en un club. Resulta que terminar entrenando una categoría, dos categorías, tres categorías, dejar la vida por los chicos pero no te arrepientas nunca de eso porque sabés que después vas a pasar y en cualquier lugar y los chicos te van a decir Rubén, ¿cómo andas? Qué linda satisfacción. Eso es lo único que a uno le llena, ¿no? Exactamente. No hay dinero que compres esa felicidad. No, no, no. Para nada, para nada. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación de ustedes y bueno, sí, estaremos en contacto seguramente va a pasar tu número y te voy a contactar para que podamos charlar de este... Cuando quieras. Cuando quieras. Samuel, cuando quieras. Vale, mal. Lástima que he hincha de boca pero bueno. No, pero ¿qué pasó con River? Yo creo que se ve... y empató River ahí sobre la hora. Yo le decía... ¿Cuatro seguidos? Yo le decía que siete copas tiene Independiente y todavía no lo alcanza. Sí, sí. Tiene Independiente. Tiene Independiente. Qué bueno, el del diablo. Ojalá que le vaya bien porque Independiente han levantado un poco la deuda y ojalá que le vaya bien. O es un club grande que está un poco apagado, ¿no? Creo que vinieron las copas. Yo creo... No, no creo. Esa es la de fruta esa. Yo siempre digo que me gustan los clubes grandes porque entonces hay más competencia. Sí, sí. Si no, es boca arriba nada más. Sí, sí. A River siempre Talleres siempre le complica a River. Sí. Siempre. La NUS también siempre le complica. Son clubes que vos decís... Ahí clubes chicos complican muchísimo a los clubes grandes. Como Barracas, Barracas también. Sí, le complica. Yo creo que el club el club grande ya quedó abajo porque hoy los chicos son grandes y los grandes son chicos. Son todos iguales. Todos iguales. El que está mejor hoy gana. Sí, seguro. Sí. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa y ya volvemos. 14 años interrumpido por la 101.3 La Radio Joven. Hoy volvimos después de una larga vacaciones como siempre para tratar de difundir sobre todas las cosas nuestro deporte local. Sobre todas las cosas clubes que emprenden como lo está haciendo Rubén. Felicitaciones que arranca nuevamente Estrella después de 4 o 5 años alejado de lo que es el fútbol infantil hoy nuevamente están arrancando y nosotros desde aquí de Pasión Deportiva vamos a tratar de darle toda la difusión posible para que Estrella vuelva a ser Estrella y que sea como todos los clubes como Esportivo Castelli Esportivo Cultural Sarmiento tenemos también al Club Juventus o sea como todos los clubes infantiles de Juan José Castelli para tratar de que haya más chico contenido